Aquí comienza la noticia de la hora. La Fiscalía Nacional pretende reformar el Código Orgánico Integral Penal COI a la carta, con el objeto de favorecer la impunidad. Según Salazar, advierte que de aprobarse estos cambios, la Fiscalía planteará una acción de inconstitucionalidad. La preocupación radica en la posibilidad de que estas reformas permitan legislar de manera selectiva para favorecer a sentenciados, incluso buscando la anulación de sentencias ejecutoriadas a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a preguntarle a la señora Fiscal, ¿cuál es el miedo? Si realmente eso se da, que se dé. Porque no podemos estar... A ver, yo siempre pregunto, ¿y por qué tenemos que creer solo en la Fiscal? O sea, ¿quién fiscaliza? ¡La Fiscal! Por favor. O sea, pero tiene lógica. Si eso ha sido, si esa sentencia ha estado influenciada, ¿qué mejor, señora Fiscal, si usted no tiene nada que ver, que la revise un ente internacional donde usted luego sacará pecho? Vieron que yo tenía razón, pero a mí me parece lógico. Vamos a mirar de inmediato y venimos enseguida. Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal, se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. ¿Cómo quienes, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para sus fines. Por ejemplo, Rafael Correa, y por eso impulsa esa reforma a Fernando Cedeño en la Asamblea. Bueno, el país está consciente de quiénes están vogando por obtener un recurso de revisión. No es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados. Ahora, ecuatorianos, estas acusaciones de Salazar ponen de manifiesto una tensión entre la Fiscalía y la Asamblea Nacional, destacando la importancia de mantener la independencia de poderes y respetar la institucionalidad del país. La propuesta de reforma Salkoib ha generado un intenso debate en la sociedad ecuatoriana sobre la necesidad de garantizar la justicia y el Estado de Derecho, sin caer en prácticas que puedan poner en riesgo la lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero también debemos ser claros, hay que buscar la manera de que las cosas sean bien y para bien. Que si hubo una sentencia mal elaborada porque hubo influencias de políticos o de terceros, bueno, que la revise una corte internacional y ahí vemos quién es quién. Si no tenían nada que temer, pues que la revisen. Si yo fuera juez, si yo fuera fiscal, bien aplaudiera eso. Esa es una manera de demostrar que no he cometido ningún error que se convierte en delito. No te olvides de suscribirte y darle like a nuestras transmisiones que ahora a hora la hacemos para estar junto a ustedes. Estamos unidos, siempre por la verdad.